Recompáñenme en sus Biblias a 2 Timoteo capítulo 1. 2 Timoteo 1, y mientras están buscando el pasaje, voy a pedir que piensen en... ¿De quién era el libro favorito 2 Timoteo? Y yo sé que de mil ganancias, dice ese señor, de esta epístola, más que todos los otros libros de Biblia. Si cada hombre estudiaría ese libro con inteligencia, yo no tengo ninguna duda que encontraría lo parecido, decía Juan Calvino. Así que yo no sabía esto. De esta semana que descubrí en su primer sermón, de hecho, sobre 2 Timoteo, esta cinta descubrí. Vimos la semana pasada que 2 Timoteo es, si quieres llamarlo así, el último testamento de Pablo. Está dejando instrucciones a Timoteo, un hijo amado en la fe. Y hay un traspaso de la batuta de la fe de una generación a la siguiente generación, ¿no? Y Timoteo debe tomar su llamado y andar en ello. Mientras repasamos ese libro, espero que podremos ver estos pensamientos y temas desarrollados de gran forma. Y voy a recordarles nuevamente que, para mi propia bien, vamos a pasar este estudio en inglés, en la traducción Numerican Standard, porque yo memoricé hace mucho este libro en aquella traducción. Versículo 1 hasta 7. Pablo apóstol de Cristo Jesús, por la voluntad de Dios, según la promesa de vida en Cristo Jesús. A Timoteo, amado hijo, gracia, misericordia y paz de parte de Dios, Padre, y de Cristo Jesús nuestro Señor. Doy gracias a Dios, a quien sirvo con limpia conciencia, como lo hicieron mis antepasados, de que sin cesar noche y día me acuerdo de mis oraciones, deseando verte al acordarme de tus lágrimas para llenarme de alegría. Porque tengo presente la fe sincera que hay en ti, la cual habito primero en tu abuela Loida y en tu madre Unice, y estoy seguro que en ti también. Por lo cual te recuerdo que vives el fuego del don de Dios que hay en ti por la imposición de mis manos, porque Dios no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Amén. Que Dios me diga su palabra en nuestros corazones y mentes y vidas. Bueno, si estéis con cuidado estos primeros siete versículos, rápidamente van a poder ver que lo imperativo de esos versículos encontrados en versículo 6, es, avives el fuego del don de Dios que hay en ti. Y mientras nosotros consideramos ese imperativo, ese llamado a cada uno de nosotros, avivar el fuego del don de Dios sobre nosotros, el llamado Dios sobre nosotros, mientras consideramos eso en esta tarde. Muchas veces vamos a encontrar nuevamente aquí en el apóstol Pablo, encontraremos que el imperativo tiene su raíz, ¿no? En lo imperativo, que los órdenes de Dios, los mandamientos de Dios, se encuentran su raíz en las cosas que Dios mismo ha hecho por nosotros, su obra en nosotros. Así que mientras pensamos en avivar lo que Dios nos ha dado, hemos descubierto, vamos a descubrir que Dios nos ha dado la madera ya para aventar en la fogata para que nuestra fe sea renovada, para ser prendido más, con más luz, más calor, el fuego en nuestra fe. Es lo que Pablo dice a Demoteo. Dios te ha dado lo requerido para que tú sigas en el ministerio. Dios te ha dado lo que necesitas para que andes en una forma que sea agradable a Él. Así que nosotros necesitamos pensar en cómo esas impresiones que Dios nos ha dado en nosotros que nos hacen capaces de poder vivir por Él. Uno de mis tías, cuando apenas se casó con mi tío, hablaba de cómo él vivía en una casa de cabaña. Ella se mudó cuando primero se entró en la casa nueva. No tenía buena instalación en esa cabaña y descubrió que la estufa de madera no era suficiente para calentar la casa. Ella tenía tanto frío. En ese invierno vino por fin el primer viernes. Ella empezó a limpiar la casa y descubrió un clóset ahí atrás. En la casa hay una caja de metal. Y dice, ¿qué es esto? Ella dijo, pues es la calefacción de la casa. Y ella no estaba muy feliz en ese momento. ¿Por qué me congelé todo ese invierno si en realidad tenemos un calentador en la casa? Y Pablo nos llama, a nosotros llama a Timoteo aquí, claro, a darnos cuenta de que Dios nos ha dado totalmente exactamente lo que necesitamos para estar andando con Él, creciendo en Él. A la luz de sus dones no deben existir los cristianos fríos. Podemos pensar en un pasaje paralelo de Romanos 12, 1 a 2. A vista de las misericordias de Dios, debemos ofrecernos como sacrificios vivos. Y tú, Timoteo, a luz de todo lo que Dios ha hecho por ti, debes ofrecerte a Dios estar avivado por el Señor. Y mientras pensamos en las misericordias de Dios, en la inversión de Dios en nosotros, cada uno de nosotros podemos darnos cuenta y confesar también que todavía es fácil que el fuego en la incendio de nosotros mismos llega hasta solo que se quedan los carbones apenas prendidos. A veces sentimos en nuestro andar, nuestro vigor cristiano que está casi al nivel de una velita, y que solamente un viento, un soplo pequeño lo apagaría. Así que necesitamos nosotros escuchar y conservar estas palabras, el llamado que tenemos a avivar de nuevo, el don de Dios que hay en ti, los dones de Dios que Dios ha dado a ti como bendición. Específicamente esta tarde, mientras pensamos en esto, vamos a pensar en aventar otro pedazo de madera en la fogata, o más específicamente cuatro pedazos o cuatro puntos, para que avivemos más. Pablo, en punto, tiene cuatro cosas en particular. Primeramente, él dice que debe avivar según tu puesto. Debes avivar el fuego del don de Dios según tu puesto. Pablo, el puesto de Cristo Jesús, por la voluntad de Dios. Pablo dice, mi llamado en Cristo Jesús, mi puesto, mi lugar en Cristo, es en particular lo de un apóstol. He sido llamado, enviado como mensajero. Soy un enviado, entregado con el mensaje de Jesucristo, siguiendo en voz de Cristo. Y tú también, Timoteo, versículo 6, tienes un don, un regalo de Dios, que está en ti a causa de la imposición de mis manos. Y claro, Timoteo no es un apóstol. Timoteo no había visto a Cristo, no fue directamente enseñado por Cristo. Sin embargo, Timoteo es un pastor. Timoteo también, como consideramos otros llamados, otras partes de quienes, Timoteo es un creyente, es un hijo de creyentes también. Pablo está diciendo aquí, cuando empiezan a enfriar las cosas en tu corazón, Timoteo, necesitas reconocer que tú tienes responsabilidades dadas por Dios. Recuérdate que hay gente que dependen de ti. Igual como ha habido gente que dependen de mí, hay ministerios que necesitan realizarse. En nombre de Cristo, necesitas ser proclamado. Y aún más mientras tú descubres que estás luchando, a veces recuerda que tú estás aquí por la voluntad de Dios. Yo soy un oposo de Cristo Jesús por la voluntad de Dios. Esa no es mi idea. Yo no me instalé solo por mi propia idea, sino Dios ha colocado esa responsabilidad sobre mí. Cuando se enfrían nuestros corazones, hacemos bien a meditar en los llamados de Dios sobre nuestras vidas. Hemos olvidado, hemos olvidado su gracia, hemos olvidado los llamados que Él ha colocado sobre nosotros. Para con la mayoría de nosotros en este cuarto aquí, hoy, el primer llamado que ha sido puesto sobre nosotros ha sido llamado de ser un niño bautizado en que desde el nacimiento Dios colocó su nombre trino sobre ti y dijo tú, tú, y decimos nuestro nombre completo, de tu nombre cristiano completo, tú eres mío. Yo soy el Padre, Hijo, Espíritu Santo. Yo seré tú, Dios, y yo te estoy llamando a ser mi hijo o hija, andar en mis sentas aquí. Así que todos aquí en este cuarto, nadie aquí podría decir, yo no he recibido el llamado de Dios, no soy posto ni pastor. No, tu nombre ya ha sido colocado sobre ti. Y ese es un llamado muy significante, muy importante. Cuando Dios dice, yo te he llamado por nombre y tú eres mío, ande a mi senda, siérveme a mí. Así que niños, aun cuando sienten que están luchando de leitarse en el Señor, están emocionados en cuanto a las cosas de Dios, a querer hacer las cosas que tú sabes que Dios te ha ordenado hacer. Recuerden, yo tengo privilegio de ser hijo o hija de Dios. También podemos pensar en otros llamados que tenemos como creyentes, como hijos e hijas de rey. Las escrituras nos dicen que somos profetas y sacerdotes y reyes al Dios Altísimo, que debemos ser los quienes vigilan el muro. A lo mejor no seamos pastores y opóstoles, pero hemos sido dado, hemos recibido la palabra de Dios, el mensaje de Dios. Hay otros llamados que debemos considerar. Que tú, llamado como esposa, tú, llamado como madre, tú, llamado como hermana cristiana, afecta a otras hermanas cristianas, afecta a tus hijos y a sus esposas también. Primero, Pedro nos dice que somos llamados, hemos sido llamados como piedras vivas, en pared o muro de un templo, siendo edificado para la gloria del Señor Jesucristo. Dios quiere que consideremos estos varios llamados, el privilegio que tenemos nosotros, y también el impacto sobre los demás, para que nos demos cuenta de que no solamente se trata de, oh, se ha enfriado mi corazón, pero se está bien porque los demás van bien, o mi corazón está un poco frío, pero no te preocupes porque no afecta a los demás. No, Pablo dice, debemos considerar la responsabilidad que Dios ha dado a mí y a ti, y a través de eso darnos cuenta de que tenemos obligación a avivar nuevamente el don de Dios que hay en nosotros, las responsabilidades que tenemos nosotros. Él, de hecho, en una forma sutil, si quieres llamarlo así, menciona a Timoteo, y la forma, Timoteo, que vas cumpliendo tu llamado, afecta a los demás. Porque está mencionando, no, que la forma que yo me ha compartido como apóstol en tu vida, Timoteo, por ejemplo, qué tal de tu abuela Luida, ella te ha afectado también, y tu mamá, únise, y esas mujeres, esas mujeres de fe que invirtieron mucho en ti, tu llamado, afecta a los demás. Esos llamados, claro, pueden ser desafiantes de nosotros, y yo estoy seguro que muchas de nuestras mamás en diferentes puntos a través de su día, a lo mejor días y media, los martes de la mañana, han dicho una vez, ¿qué estoy haciendo? ¿Por qué estoy haciendo esto? Y sin embargo, puedes decir con confianza, puedes decir, yo estoy aquí por la voluntad de Dios. Es Dios que me ha dado este puesto, ese papel, es Dios que me ha dado estos niños, y puedo confiar en Él. Así que estos llamados pueden ser desafiantes, pero deben ser algo que nos conmuevan hacia Dios. Dios está en nuestros llamamientos, en nuestros llamados, ha entregado a nosotros talentos, habilidades, oportunidades, y privilegios para glorificarlo a Él, para ponerse de pie para Él, para comunicar por su parte y representarlo en este mundo y traer gloria a su nombre. Debemos avivar según los puestos o el puesto que Dios te ha dado a esos lugares y lugares y papeles, ¿no? y segundo nos llama a vivir según la promesa de vida que hay en Cristo Jesús, versículo 1 o 3, según la promesa de vida en Cristo Jesús. Así que es interesante, Pablo, aquí en esta etapa de su vida, él está preparándose a morir. Hemos repasado eso en el capítulo 4, habla de eso de ahí, no solamente se está preparando a morir, sino sabe que se está preparando a morir, ¿no? Yo creo que nos dice mucho en cuanto a la mente de Pablo en este punto mientras él escribe aquí, no solamente soy un oposo de Cristo Jesús, según o por la bondad de Dios, según el Evangelio, ¿verdad? Si nos está aferrando mientras ve a la muerte por adelante, la promesa en particular de la vida, que la muerte no sea el fin para mí. Es cierto, ¿no? Que cuando nosotros llegamos al fin de la vida, mientras nos enfrenta la muerte, la promesa de la vida llega a ser más preciosa a nosotros. Pablo no solamente dice esto como un hombre muriendo, dejando instrucciones a su hijo que en algún punto va a enfrentarse también con la vida, sino está enfocándose en la promesa de vida en Jesucristo como clave piedra angular del Evangelio. Y lo que quiero decir a esto es si a lo mejor si pensamos cuál es la clave del Evangelio, cuál es la parte más importante, pues diremos a lo mejor es el perdón de nuestros pecados, ¿no? O la promesa de una relación personal con Dios a través de Jesucristo el punto principal o lo mejor es que podemos tener la victoria sobre el pecado, a lo mejor digamos esto. Pero en realidad Pablo ha hecho claro a través de su ministerio y lo más claro en dos partes en, por ejemplo, 1 Corintios 15 que si la resurrección de Cristo no es cierto y que si el Evangelio en realidad no prometa y suministra vida a nosotros, vida eterna, entonces nosotros más de todos los hombres somos más miserables, ¿no? Porque en realidad es privilegio y yo no quiero blasfemar o minimizar los otros grandes privilegios de ser un creyente, no, pero si tu promesa que es recibir que tus pecados te son perdonados pero al fin de tu vida tú te quedas en ese puro o te has muerto y es su fin, a lo mejor duermes un poco mejor en la tarde a saber que tus pecados te son perdonados pero en realidad no tiene beneficio de largo plazo o acceso a Dios en la oración si en realidad se acaba la vida en ese puro a lo mejor podríamos decir pues solamente escoge lo que te haga sentir mejor en la vida, ¿no? Escoge lo que te hace más feliz entrégate a las finanzas o entrégate a salud o cosas así, ¿no? y esperamos que tengas una vida larga y saludable y luego llegas a su puro y es el fin, ¿no? No, Pablo dice de hecho el tesoro que me han dado me han dado no es la promesa de vida y como ellos quienes entonces tienen su promesa de vida en Cristo Jesús todo se cambia ¿verdad? Todo se cambia es por eso que adoramos en el primer día de la semana porque todo se cambia porque Cristo está vivo ese es el punto angular punto principal del evangelio yo soy el apóstol dice según la promesa de vida en Cristo eso es que es lo que está haciendo mi apóstolado del hecho de que Dios enviaría mensajeros hace todo sentido porque hay vida en Cristo Jesús Dios ha proporcionado ese regalo increíble claro quiero anunciarlo quiero quiero que su promesa sea proclamada así que mi apóstolado está según aquel deseo que Dios enviaría mensajeros para declarar esa verdad pero también su promesa su promesa de vida esta promesa de vida que me estoy esforzando trabajando mucho mi sufrimiento mi deseo todo lo que me he esforzado a lograr y hacer en mi vida es según según el hecho de lo que proclamo es un asunto de vida y muerte vida eterna y muerte eterna y saben la realidad triste para mí y para ti es que necesitamos ser acordados de este llamado a avivar el fuego de don de Dios porque muchas veces estamos solamente jugando con las cosas espirituales nosotros tratamos a la iglesia y tratamos a la palabra de Dios y tratamos a instruir a nuestros niños en la palabra de Dios como algo parecido a así es buena idea lavar los platos y trastes y meterlos en meterlos después de comer así es buena costumbre es un buen reglamento en nuestra casa por ejemplo me gustaría si nuestros niños siguieran más esto es el reglamento pero no es nada nada comparado a la urgencia que debemos estar llevando la promesa de vida que hay en Cristo nosotros estamos jugando una vez para siempre hay mucho juego que no solamente estamos hablando de algo menor espero que recuerdes el nombre de tu gran bisabuelo o esa anécdota de nuestra historia de la familia de nuestra familia genial a lo mejor es bueno recordar esas cosas pequeñas pero Pablo está siendo vivos nuevamente el fuego de Dios porque está en juego la vida eterna aquí estamos haciendo caso a la palabra de Dios estamos haciendo caso a las oportunidades que nosotros tenemos para avivar nuevamente la promesa de vida eterna saben la realidad que mientras pensamos en la vida de Pablo y la vida que él vivía según la promesa de vida en Cristo Jesús una pregunta que debe perseguirnos siempre es si si fueran partes aspectos o aspectos de la vida de Pablo que no fueran explicables aparte de la verdad de la resurrección ¿por qué sufrirías de tal forma? ¿por qué te pondrías así en esa situación como hiciste Pablo? ya diría a causa de la promesa de vida en Cristo Jesús que tengo y yo me atrevo a decir si mientras el mundo más bien vea nuestras vidas que ellos fácilmente a veces podrían explicar la mayoría de lo que hacemos y cómo nos comportamos sin tener nada de comprensión sobre la resurrección de Cristo Pablo está diciendo la vida de creyente no debe tener sentido a los incrédulos ellos quienes no creen en la resurrección de Jesucristo debe haber cosas en la vida tuya la mía en que alguien nos diga por qué haces esto no tiene nada de sentido a mí la respuesta es porque hay vida eterna vida eterna en Cristo Jesús la resurrección es verdad y la realidad de la resurrección la realidad de la resurrección debe formar y movilarnos y guiarnos llevarnos a vivir nuevamente a estar más prendidos más emocionados a las cosas dedicados más a las cosas que tenemos actualmente vivos el fuego de Dios un puesto te ha sido dado una promesa de vida te ha sido dado número tres habías nuevamente el fuego de donde Dios según la inversión que ha sido hecho en ti esa es la mierda que tenemos aquí en esos primeros siete versículos Pablo básicamente está diciendo que debemos avivar a la luz de toda la inversión que te ha sido hecho Timoteo la abuela de la oída ha invertido en ti tu mamá unirse ha invertido en ti tú eres parte de un gran linaje de antepasados versículo tres quienes han servido a Dios con conciencia limpia no está hablando de antepasados según la carne y la sangre yo creo que Pablo no está tan preocupado en eso cómo se relaciona con Abraham y no realmente está referiendo a sus antepasados inmediatos quienes realmente eran fariseos fanáticos no a lo mejor pensando que tenían conchas limpias pero no lo tenían sino Pablo está recordándonos a la herencia de la fe que es suyo y también de Timoteo y está haciendo Timoteo esa inversión te ha sido hecho a ti y más más sorprendentemente aquí está haciendo yo yo he invertido en ti yo he derramado mi vida a ti a tu vida y eso sale de este principio versículo dos a Timoteo amado hijo ahora eso no son solamente palabras de la boca de Pablo es una realidad viva y si son palabras hipócritas él no hubiera empezado la carta con esas palabras no si si fueran palabras hipócritas llevaría a Timoteo a cerrar la carta tú recibes cartas de visa y más sacar esas empresas que quieren decir venderte algo y dicen amigo mío te quiero grandes cosas y tú rompes esas cartas y las tiras en la basura porque tú no sabes nada de mí y tú ni sabes dónde vivo solamente tu computador sabe y me envía esas cartas pero Pablo aquí dice Timoteo mi hijo amado amado hijo mío yo doy gracias a Dios a quien sirvo con limpia conciencia como lo hicieron mis antepasados de que sin cesar noche y día me acuerdo de ti mis oraciones Timoteo no pasa un día no hay una mañana y tarde un día que pase en que yo no esté pensando en ti que yo no esté orando por ti y yo anhelo poder verte deseando verte versículo 4 al acordarme de tus lágrimas para llenarme de alegría tiempo te hemos llorado juntos hemos pasado tiempo en que tú has sido sobrecargado con cosas y tenemos el tipo de relación en que tú puedes venir y compartir esto conmigo y tú has llorado sobre estas cosas que te pesan yo he estado contigo en tus momentos más difíciles y sin embargo versículo 4 también dice aunque deseo verte para llenarme de alegría Timoteo quiero estar cerca de ti quiero estar alrededor de ti mi gozo está vinculado contigo yo soy un hombre que tiene mente te tiene mente yo conozco tu historia versículo 5 yo sé cómo has llegado a la fe y yo conozco tu andar con el Señor hay un amor profundo que ha sido invertido en Timoteo Timoteo tú eres parte de una inversión he invertido cosas en ti y eso es uno de los aspectos que Pablo dice que Timoteo recuerda la inversión que ha sido hecha en ti conmuevelo agítalo y avívalo una lección clave clave de esos primeros siete versículos que necesitamos considerar es el discipulado que el discipulado no se trata de enseñar a los demás o ser mejor que los demás no se trata de yo diciendo yo soy presidente y necesito algunos siervos necesito que algunos de ustedes vengan y trabajan por mí para yo poder ordenarles y decirles qué hacer en cambio lo que vemos aquí es que si somos si vamos a ver más bien la batuta de la fe eficazmente pasado de una generación a otra si tú vas a animar a ellos quienes siguen tras ti de correr la carrera con perseverancia y servir al Señor con todo su corazón alma y mente y fuerza si tú deseas aquella transición que vaya bien y suavemente la siguiente generación necesita saber que tú los amas y no solamente saberlo en la mente sino poder verlo conocer que tú estás orando saber que tú estás orando por ellos saber que su éxito es un deleite a ti es un gusto para ti y saber que tú no les estás pidiendo hacer nada que tú no que no sea para su bien y que en realidad sería para su bien no se trata no se trata de una operación militar de órdenes siendo pasados por toda la cadena no se trata de relaciones arregadas en amor como la entre la relación entre Pablo el apóstol Pablo y Timoteo su hijo y esto entonces para con todos nosotros debe resultar mientras pensamos en esta relación en particular y las relaciones mencionadas aquí en animar adelante a Timoteo debe llevar a cada uno de nosotros decir yo no estoy aquí hoy yo no estoy yo no sé quién soy como creyente de mi solo hacer solamente de mis esfuerzos yo no me levanté solo espiritualmente para muchos de nosotros podemos dar gracias que Dios nos ha dado padres piedosos quienes oraban por mí o Dios me ha dado quienes me dieron la palabra de Dios quienes me llevaron a la iglesia yo he tenido pastores ancianos quienes han querido orar por mí hablar sobre mi condición espiritual quienes han invertido en mí han tenido más bien maestros y maestras en la escuela dominical quienes me han tenido mucha paciencia y ellos se preocupaban que yo conociera la palabra de Dios han tenido líderes de estudios bíblicos y líderes de grupos de jóvenes y todo más la lista va ¿no? y mientras nosotros vemos qué tan frío puede ser en nuestros corazones a veces Dios nos dice una de las pedazos de madera que debes levantar al fuego es recordar la inversión ellos quienes se han entregado han entregado verdades a ti y mientras hacemos eso debemos recordar que nosotros ya no tenemos excusa vives el fuego de donde Dios según la inversión que te han hecho en número cuatro debemos avivar según la presencia del Espíritu de Dios versículo seis por lo cual te recuerdo que vives el fuego del don de Dios que hay en ti por la imposición de mis manos y casi podremos agregar un paréntesis porque estar fríos no es constante no es de acuerdo con el Espíritu verdad Dios no nos ha dado un Espíritu de cobardía sino de poder de amor y de dominio propio ahora los de ustedes quienes me están siguiendo sus Biblias espero espero que una bandera roja está prendida o un tiembre no alarma que esté prendido su cabeza mientras estén viendo su Biblia y yo creo todas las reacciones que yo he visto ustedes tienen una minúscula del Espíritu en versículo 7 Espíritu con mayúscula si alguien a lo mejor su reacción tiene mayúscula quiero saber después de servicio pero creo que todos ustedes tienen la minúscula y ahora yo no estoy de acuerdo con eso ahora el griego ustedes saben que la Biblia en griega originalmente escrita y como nos ha sido transmitido a través de los años todo está en letras mayúsculas no hay letras minúsculas en la Biblia en griega pero ese no es mi argumento que quiero hacer no es el argumento que quiero hacer yo fui y repasé todos los versículos del Nuevo Testamento que hablan del Espíritu siendo dado o entregado hay un versículo que yo diría es un poco cuestionable en cuanto a referir si está refiriendo a nuestro Espíritu el Espíritu Santo siendo dado a nosotros pero hay muchos muchos versículos como Romanos 5 5 ahora la esperanza no desaluciona porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por Espíritu Santo que es dado a nosotros yo creo lo que tenemos aquí en realidad en versículo 7 no está hablando del Espíritu como Espíritu de un individuo que Dios ha colocado entre cada uno de nosotros haciéndonos gente fuerte algo así sino que Pablo está haciendo un corazón enfriado no concuerda con el Espíritu Santo está fuera de lugar con el Espíritu Santo que Dios ha derramado sobre ti y sobre mí que no no cabe no corresponde al hecho de que Dios no nos ha dado Dios un Espíritu de cobardía un Espíritu para retirarnos de acción un Espíritu que preserve sus recursos si quieres llamarlo así un Espíritu que diga yo no puedo no debo ser gastado en el ministerio no debo permitir mi vida ser derramada como como ofrenda a Dios porque yo no sé si voy a poder recibir mi vida nuevamente no debo derramar mi vida porque pues se me destruyen no no Dios Dios no nos ha dado un Espíritu de cobardía sino el Espíritu que ha derramado sobre tú y yo es un Espíritu de poder de amor y de dominio propio de sobre un Espíritu sobre no es un Espíritu de poder de habilidad un Espíritu que dice hay desafíos en la vida de un creyente hay desafíos en el mundo pero hay poder que me ha sido dado por Dios para poder enfrentar tales desafíos Pablo está diciendo viviendo una vida fría creyente viviendo una vida retirada está desacuerdo no hay armonía entre esto y lo que nos enseña y el Espíritu el poder del Espíritu Santo que mora en ti y no no resuena no hay armonía entre el Espíritu con el Espíritu del amor que hay una motivación a meternos en el misterio a otras personas Timoteo hay motivación a derramar tu vida hay motivación de preocupación así los demás y y el temor no está de acuerdo con eso no concuerda con eso ¿por qué? porque como ustedes saben el amor perfecto que hace rechazo expulsa el temor Pablo está diciendo el Espíritu entre nosotros y nosotros nos da el poder y la motivación a poder ser el Señor y nos nos conmueve ¿no? el Espíritu dado a nosotros y el Espíritu es un Espíritu de disciplina también un Espíritu de mente limpia ¿no? o algunas traducciones dicen dominio propio o sobre ¿no? eso nos dice que no solamente es como sea o la vida sin pensar sino el Espíritu Santo nos ha sido dado más bien para mantenernos corriendo el camino en la dirección que Dios desea para nosotros Pablo está escribiendo como un apóstol como un apóstol que está preocupado que que no se pague la llama y él entiende muy claramente que el medio dado por Dios los medios dados por Dios por lo que la llama puede seguir prendida y en que la batuta de la fe puede seguir siendo pasada una generación a otra es creyente es individuo abrazando las cosas de Dios y conmovidos en las cosas del Señor así que urge a Timoteo recuerda recuerda de que ha sido dado una opuesta de influencia y Timoteo hay promesas particulares en particular la promesa de vida en Cristo Jesús y y ya que para esa vida debes sufrir debes esforzarte para que siga siendo pasada la siguiente generación Timoteo has recibido la impresión eres mi hijo el nieto de Luida hijo de Unice más de todo Timoteo Dios Espíritu Santo mora en ti y él te va a dar poder motivándote preservando en el camino de Dios vives del fuego del don de Dios que hay en ti y mientras nosotros dejamos el pasaje nuestro saben una cosa más tener en mente y esto es que muchas veces nuestro fuego se está desapareciendo casi y sentimos así y a lo mejor escuchamos un sermón así y sentimos convicción que yo debo ser más compromisado con las cosas de Dios debe ser más motivado más emocionado pero luego decimos o me veo yo conozco mi corazón yo conozco mis luchas donde puede alguien como yo donde puede alguien como yo encontrar la madera para prender más la fogata no pero alabado si Dios que no solamente nos llama Dios a avivar el fuego de donde Dios sino como enfatiza el texto en varias partes hay un tema aquí en versículo 6 ahí vive ese fuego que el don el fuego del don de Dios Dios no no nos ha dado versículo 7 lo que Dios ha dado en versículo 7 el don de Dios yo creo que muchas veces la razón por qué nos desviamos en la vida cristiana es porque nos damos cuenta de que no estamos produciendo el tipo de fuego que debemos que no tenemos el tipo de propósito de enfoque que debemos tener así que luego buscamos nuestros propios recursos ¿qué puedo hacer yo en cuanto a esto? y acabamos desviándonos un poco en otros caminos que leemos en el libro de Eclesiastes ¿no? así que trabajé más fuerte hice más ejercicio o me entregue a las fiestas a divertirme para ver cómo me iría pero todo se acaba en fines sin salida ¿no? o como leemos en el primero de Jeremías Dios nos enfrenta y nos dice pues cuando yo soy tu Dios ¿qué es lo que estás haciendo huyendo a Egipto buscando agua allá? ¿por qué estás intentando descubrir aguas vivas en cisternas que tienen agua? eso no te va a satisfacer tu sed después que Pablo aquí nos apunta y nos llama nos llama a no solamente a avivar nuevamente el fuego a través de los recursos de nosotros mismos a través de tus propios recursos en cambio avivar el fuego a través de los dones de Dios lo que la gracia de Dios derramado sobre ti los llamados que Dios te ha dado en Cristo las promesas que Él te ha dado a través de Cristo la inversión que ha sido hecha en ti a través del amor y preocupación de Dios hacia ti y a través del Espíritu Santo que muere en ti que ha sido comprado por ti derramado sobre ti hermanos y hermanas Dios quiere que tú y yo seamos que tengamos más bien el fuego más grande más luz más calor hacia sus propósitos y si Él quiere que seamos un pueblo que no solamente hemos recibido la batuta de la fe sino que con entusiasmo estemos corriendo la carrera viviendo el Evangelio en nuestras vidas con entusiasmo buscando pasarla a la siguiente generación ¿cómo sabemos que Dios desea eso para nosotros? ¿cómo sabemos que Dios desea que vivemos nuevamente el fuego del don de Dios porque ya ha suministrado la madera que necesitamos el combustible que necesitamos para para avivar ya a proporcionar todo lo que necesitamos y que Él que le agrade derramar sobre nosotros sobre nosotros como congregación el Espíritu Espíritu Santo de avevimiento para que nosotros podamos ver recordando esta noche y decir sí yo yo conocí a Cristo conocí a Cristo pero Dios a través de su obra me llamó a vivir aún más para Cristo en formas que realmente no había hecho que Dios en su gracia haga eso por ti para ti y para mí amén Señor tú has entregado a nosotros tantas riquezas tanta gracia tanta bendición y te damos gracias por esos recuerdos recordadores de esta tarde de tu palabra de que tan bendecidos somos nosotros pedimos Señor que tú nos conmuevas en nosotros que nosotros a través de meditación y reflexión sobre tu palabra estos dones y esta bendición Señor que vivamos en formas agradables caminos agradables a ti pedimos Señor que podremos ser un pueblo cuyas vidas sean vividas en una forma que refleja el privilegio que es que tú nos has dado oportunidades y responsabilidades dentro de tu reino y si sean solamente el privilegio de poder ser un niño bautizado con tu nombre sobre nosotros o si significa ser los privilegios de ser un santo que ahora está al fin de su vida viendo hacia atrás pudiendo ver todo todos esos grandes privilegios Señor haznos más y más tener en mente la promesa de vida aquellas inversiones hechas en nosotros y el poder del Espíritu Santo obrando en nosotros gracias edifícanos pedimos conmuevenos pedimos en nombre de Cristo amén del Espíritu Santo Música 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 Gracias.